Así como llegaste, tú te puedes pirar Sé que un poco de esa muro no te quieren junto a mí Dime si conmigo tú solo quieres tirar O si esto va en serio, yo me la juego por ti Así como llegaste, tú te puedes pirar Sé que un poco de esa muro no te quieren junto a mí Dime si conmigo tú solo quieres tirar O si esto va en serio, yo me la juego por ti Yo loco, tú loca, te busco a las diez, en la moto te montas Me encanta verte porque me das notas, muchas se me botan Pero igual que tú no hay otra, en pocas amigas confías Andas activa en la vía, así como yo dudaría De todas las cosas que tú me decías Bebé, eres fantástica, tu táctica me lleva a una trifásica Solo en intimidad, me gusta más de amor y no quiero hablar Háblame claro, chama, pero sin rodeo Se presta pa' algo serio Se presta pa' o la creo Bebé, yo te soy sincero Siempre te digo te quiero Atrás tú tienes un poco hecho en cero Pero tan claro que siempre seré yo el primero Que se retire la cual de rollero Porque yo soy único y verdadero Aunque le pongan todos sus esmeros Soy el bandido, contigo no juego Así como llegaste, tú te puedes pirar Sé que un poco de esa muro no te quieren junto a mí Dime si conmigo tú solo quieres tirar O si esto va en serio, yo me la juego por ti Así como llegaste, tú te puedes pirar Sé que un poco de esa muro no te quieren junto a mí Dime si conmigo tú solo quieres tirar O si esto va en serio, yo me la juego por ti Dime si esto va en serio Para enseriarme contigo No quiero cuquero ni juego Mami, de una, háblame preciso No me caigas a rollo Porque yo no soy un muchacho Dime que quieres si te hasta estas vueltas O si no te despacho Si solo quieres noche de castigo Que te de y te parta solo siendo amigo Tiras son boletas que nublas sentido De mí tú serás adicta por la crío bandido Yo si te parto candela y de una te llevo a la luna Luna, no ando con rodeo ni vocifereo Un buen sexo sin dudarte abruma Pa' qué envolverte con la vida Y decirte que como tú no hay ninguna Si mujeres me sobran no soy pega loca Y no me basta una Y si vas pa' serio No quiero misterio Porque el mundo es una de pequeños Serás mi princesa Por ti pierdo el sueño Pero si me la chocas Nunca conseguirás un dueño Sé que esa muro es en banda Que andan pendientes de tu falda Pero me resbalan todos esos bobotes Porque en ti yo soy el que manda Soy pasión que en tu piel se derrama Por la noche es duro Si suena la cama Ando calmado Yo no quiero escama Pero esos chanceiros La muerte lo llama Así como llegaste Tú te puedes mirar Sé que un poco de esa muro No te quieren junto a mí Dime si conmigo Tú solo quieres tirar O si esto va en serio Yo me la juego por ti Así como llegaste Tú te puedes mirar Sé que un poco de esa muro No te quieren junto a mí Dime si conmigo Tú solo quieres tirar O si esto va en serio Yo me la juego por ti Regresamos Anderson Torres Y Goto Desde Paciencia Record From Venezuela Para lacras y fresas No mercy bro No mercy No mercy No mercy No mercy Gracias por ver el video.